¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy nos escuchamos en este formato de podcast, el cual puedes escuchar en tu plataforma favorita, sea cual sea. Google, YouTube, Spotify, Apple. Y bueno, yo sé que YouTube no tiene como tal el formato de podcast, pero puedes ir a mi canal Rudy Cuentos en YouTube y buscar en mi lista de reproducción de podcast todos aquellos que he subido a las demás plataformas, solo que pues en un formato de video, el cual vas a estar viendo una imagen, una ilustración de Rudy Cuentos o vaya la portada del libro o cuento que te voy a estar recomendando en este capítulo. El día de hoy quiero recordarles también que en los formatos de podcast hablo de manera corrida, vas a notar algunos errores, algunas puntuaciones o algunos cambios en las letras o palabras que hago al momento de hablarte, pero es la manera en la que me gusta platicarte para que vayas escuchándome de corridito sobre la recomendación que te voy a hacer el día de hoy. Y hoy tengo un librazo que yo sé que te va a encantar. Este cuento, o bueno, yo lo compré pensando que era un cuento. Al momento de que lo veo, tiene un formato diferente. Regularmente los cuentos, bueno, uno de los de las formas en las que vienen los cuentos es ilustrado, página, ilustración, página, ilustración o con algunas viñetas de ilustración acompañando cada una de las páginas. Es un tipo de cuento. En esta ocasión, el cuento que tengo en la mano es más texto que ilustración. Está en blanco y negro. La portada está a color, así como su contraportada, pero por dentro las páginas son en blanco y negro y pues con los textos. Además, viene acompañado de varios capítulos. Yo podría decir que es un cuento. Yo podría decir que son varios, varios relatos dentro de este libro. Y bueno, este libro fue escrito por Silvia Molina y fue ilustrado por Cecilia Varela. Este cuento se llama Quiero ser la que seré. Y es muy interesante porque comprendemos a lo largo de la lectura por qué el personaje principal de este libro quiere ser la que será. Yo al principio y tengo que confesarles que a veces entro a Amazon y que por cierto, este este libro lo encontré en Amazon y espero que si tienen alguna librería cercana a su domicilio puedan encontrarlo ahí. Van a poder encontrar algunas fotos o el cómo se ve el libro tal cual en mi en mi perfil de Tik Tok Rudy Cuentos o en la portada que subiré a mi canal de YouTube con el mismo nombre. Porque yo tengo que confesarles que a veces entro a la plataforma de Amazon. Y veo incluso las ofertas que están de libros, de cuentos y demás. Veo el título, me dejo llevar por la portada y lo compro. En esta ocasión yo lo primero que pensé de lo que se trataría el cuento era de alguna lección de superación, de dejar a lado lo que dicen los demás. De este tipo de enseñanza, sabes? Entonces lo compré con esta intención. Dije bueno, vamos a leerlo, pero una vez que me llega descubro que se trata de algo totalmente diferente y de algo que ataca o que hace ver uno de los problemas en las escuelas, en los planteles educativos que muchas veces los educadores no se dan cuenta. Los psicólogos no nos damos cuenta en ese momento de lo que está pasando el alumno, el niño o la niña. Porque pasa desapercibido y bueno, en muchas ocasiones lo menciono también porque algunas escuelas pues tienen que pasar a los alumnos, no los pueden reprobar. Tienen que pasar de año y demás. Y eso hace que se que haya un rezago o que haya que haya una ceguera en cuanto a esta problemática. Cuál problemática? Bueno. Quiero que la descubras tú ahorita que te lea la reseña que viene en la contraportada del libro. Déjate la leo. Quiero ser la que seré. Cuando María del Carmen lee o escribe, cambia las letras, del lugar o las confunde con otras. Pero eso sus maestras, perdón, por eso sus maestras la regañan y sus compañeros se burlan de ella. Pero Mari no lo hace intencionalmente, sino que tiene una dificultad que no le permite leer y escribir como los demás niños. Ella nos cuenta su historia que sucedió en una época en la que no se conocía la dislexia ni cómo manejarla. Y esto es un pequeñito párrafo de lo que viene todo escrito, verdad? Este cuento nos habla de María. María tiene un problema, tiene tiene dislexia y nos platica desde algunos años atrás en que no se conocía tanto sobre esta esta condición, este problema. Actualmente está estudiado, se trabaja en algunas terapias, se puede. Hay planes de trabajo para mejorarlo, para para que el niño o la niña vaya superando un poco esta dificultad. María nos lo cuenta desde desde México, desde una colonia de la Ciudad de México, de una escuela a la que va, que es religiosa y demás. Estamos hablando de de alrededor de de qué te diré? Estamos hablando de que María se está desenvolviendo en los años de los 70, 80, más o menos. No te puedo dar un año exacto, no lo mencioné el libro, pero a cómo platica, cómo están las cosas, cómo está viviendo en la Ciudad de México y demás, puedo entender que está alrededor de esos años. La portada de este libro está muy bonita. Tiene a María, nos muestra a María recostada en el suelo con la cabeza apoyada en su perrito, una alfombra bajo ellos. Hay un libro color azul y otro cuaderno abierto, un crayón tirado en el suelo, una maceta a su lado derecho y sobre ella una ventana abierta donde se ven las cortinas con un movimiento como si estuviera entrando el aire. Y estas cortinas tienen letras como impresas en la tela. Sí, hay tonos rosas, amarillos y cafés dentro de la portada. Las ilustraciones de Cecilia Varela nos muestran muy bien la tranquilidad que tiene María en esta portada, así como también la preocupación que tienen algunos de los de los capítulos de este libro. Son muy buenas ilustraciones y bueno, a mi parecer, si estuvieran a color, a color, perdón, serían mucho mejor. Pero bueno, que estén en blanco y negro nos invitan mucho a echar a volar la imaginación para poder ver un poquito más sobre cómo se vería en ese momento María y todo lo que estaba pasando a su alrededor. La historia de María nos habla sobre una niña que va a la escuela y que tiene dislexia. Esta niña tiene algunas dificultades para leer correctamente ya que cambia las palabras o cambia las letras. Tiene problemas para distinguir la Q, la P, la D, la B y más. Y más nos platica sobre cómo se compara con otra compañerita de su escuela que ella pues no tiene ningún problema para leer, para escribir lo que lo que le piden a ella misma, no? Que son los mismos materiales y que ella no batalla tanto como como María, no? Nos habla también de cómo algunas personas, pues bueno, por no decir que todas, no creen que ella tenga un problema. Ellos, por ejemplo, su padrastro, que ahorita vamos a hablar de eso, es un francés que que llegó a México y que se enamoró de su mamá. Su mamá quedó viuda y después se casó con este francés que había sido su novio en la secundaria y se vuelven a reencontrar él ya divorciado y ella pues viuda y con tres hijos. María tiene dos hermanos mayores. Los hermanos la protegen, la cuidan, la ayudan incluso con sus tareas. Son unos hermanos muy cariñosos, pero tienen un recelo hacia su padrastro, no? Hacia este francés que llega a México conquistando a su mamá. Este papá le echa la culpa a la escuela de que María no, no, no sepa leer bien, no sepa escribir bien. Le echa la culpa a la escuela e incluso quiere cambiarla a otro lugar y demás. Su amiga, su mejor amiga de la escuela, cree que es muy gracioso que ella cambie algunas palabras, que ella cambie algunas frases de lo que están leyendo. Y pues a ella no, no le parece tan gracioso, no? A María también menciona mucho que que tiene mucha dificultad para diferenciar arriba y abajo, de izquierda, derecha, de arriba, abajo, de izquierda, derecha y demás. María platica a lo largo del libro, además de esta dificultad, lo mucho que le gusta la escuela. Le gusta ir a esa escuela, le gusta llevar su uniforme, ponerse su mandil para no manchar su uniforme. Y pues ver a su compañerita misma que se vuelve su mejor amiga, que es esta que te platico. Ella entra como muchos de nosotros a la escuela llorando en el barandal por su mamá para que no la deje en esa escuela. La primera semana a mí me pasó. Yo era de esos niños que lloraba. Incluso me cambiaron de kinder a otro a ver si eso funcionaba para que yo dejara de llorar y recuerdo que seguí llorando, pero menos. Y me pasó algo muy interesante. Aquí María nos cuenta que ella fue la niña que se acerca a esta personita Isabel que no quiere entrar a la escuela. No quiere. Así se llama su amiga Isabel. No quiere entrar a la escuela, se queda en el barandal llorando. La maestra va por ella, la mete a la escuela y sigue llorando en la escuela. Llora en el recreo y llora todo el día. Entonces María pues quiere hacer algo para que Isabel no se sienta así. Y Isabela llega a un punto en el que empieza a confiar en María. Se acerca a María cuando les piden que se formen para entrar a sus salones. Ella va con María solita, solita va y se incluye con ella. Entonces también nos muestra cómo crece esta relación amistosa entre María e Isabela. Y pues como Isabela, cree que es muy gracioso que María cambie las palabras, que cambie las letras, que lea diferente, que lea palabras que ni siquiera están escritas en ese lugar. Entonces, bien, nos platica de diferentes, desde diferentes puntos, cómo María se desenvuelve con su dislexia. Y lo podemos ver en los capítulos, en el índice. El primero se llama Mi escuela, después vamos con el primer día de clases, después con Tere, que van a descubrir quién es Tere. Las cuentas, mi mamá, la lady, los anteojos de viejito, mi padrastro, Isabel, mis hermanos, el perico Lorenzo, lo que me gustaba, mis maestras y mi problema y una nueva vida. Nos lleva poco a poco conociendo la vida de María, sus hermanos, su padrastro, su cotorro, su perrito, que es Lady Tere, que es la señora que ayuda a su mamá con la cocina y con la cual hace una gran amistad. Tere le ayuda cuando se le pasa el camión de la escuela, se van al mercado juntas y demás. Pero bueno, al final Tere tiene que regresar a su tierra, ya que ella no era de la Ciudad de México y se va, pues regresa a su tierra, que hablan que es un lugar donde hay mar, donde hay agua, donde hace calor y demás. Y bien, pues Lady es la perrita de María, con la cual también tiene una gran amistad. Este cuento es increíble para para ti, que eres educador, que eres mamá y crees que en tu escuela, que en tu familia hay alguien que puede tener dislexia. Claro, siempre es recomendable llevar una valoración, que conozcan, que se le evalúe qué grado, cómo va, cuál es el plan de trabajo y demás, para no solo decir, ah, cambia la P por la Q, tiene dislexia. No, la dislexia comprende muchas otras características que es muy probable. De hecho, es necesario que si tú sospechas que alguien tiene dislexia, tu hijo, tu alumno y demás, si es tu alumno, pues que recomiendes una valoración completa para saber si si tiene esto y con cuál acentuación. Si batallas solo con las letras, con las palabras o también con los números, solo con la lectura, solo al escribir, etcétera. Y si eres si eres mamá y notas estas dificultades en tu hijo al momento de escribir, al momento de leer, al momento de hacer alguna operación matemática, al confundir las direcciones, es decir, o los lados izquierda, derecha, enfrente, atrás, arriba, abajo, que tú que tú sepas y que tengas un par de aguas para decir. Oye, bueno, creo que esto podríamos investigarlo un poquito más. Bueno, vamos a darle para adelante, vamos a investigar, vamos a llevarte con una psicóloga y pues bueno, adecuar un plan de trabajo para que vayan creciendo como familia también y como y que tu hijo, tu hija como alumno también vaya mejorando su formación académica. No, no les quiero platicar todo el libro de quiero ser la que seré, pero te voy a decir por qué María quiere ser la que será. Y no es porque porque se lo hayan dicho sus maestras cuando descubrieron que tenía dislexia. No, para nada. Esta niña lo dice porque Tere, Tere, su amiga de la casa, la que ayuda a su mamá con la cocina, se lo menciona. María le dice que ella no debe de preocuparse mucho, no debe preocuparse por lo que está pasando, por lo que dicen los demás. Ella debe concentrarse en la que cuando llegue el momento va a ser la que será. Entonces, desde ese punto, María empieza a comentar que ya quiere que pase el tiempo, ya quiere ser la que será y demás, porque ella tampoco comprende qué es lo que le está pasando. Ella solo ve a los alumnos que se ríen cuando ella dice algo mal. Ella solo ve a sus papás molestos cuando no termina correctamente la tarea y le echan la culpa a la escuela y se molestan. Ella solo ve a sus hermanos preocupados y ayudándole a terminar su tarea. Ella solo ve eso, pero no sabe qué le pasa. Entonces es muy importante que nosotros como adultos podamos guiar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros tutorados a que vayan descubriendo este camino. Si es que les sucede, no que abramos este espacio para para hablar con ellos sobre lo que sucede. Claro, si es que está pasando algo así. Es muy importante porque cuando no se trabaja podemos llegar a este punto al que llegó María, que no comprende qué pasa. Ella solo piensa que no sabe. Pero sí sabe lo que pasa es que hay algo, hay algo que está haciendo que batalle y eso puede mejorar cuando como en familia y en equipo con la maestra, con el terapeuta y demás puedan formar un plan de trabajo que en este caso María lleve a cabo para mejorar y para saber vivir con esta dislexia. Este es el libro que yo te traigo hoy que te quiero recomendar. Quiero ser la que seré. La puedes encontrar en Amazon. Yo te recomiendo Amazon porque yo lo compré ahí. Pero te repito, si tú tienes una librería cerca, si en tu ciudad hay una librería, también hay que apoyar al mercado local y ve a buscarlo ahí. Te voy a dejar el link de Quiero ser la que seré en comentarios. Lo puedes ver en mi página de Facebook, Rudi Cuentos, YouTube, Rudi Cuentos, Instagram, Spotify, Apple y demás. Todo como Rudi Cuentos. TikTok también puedes encontrar ahí el link para encontrar en Amazon. Quiero ser la que seré. Y recuerdo bien que en el momento en el que me compré este libro me costó, si no me equivoco, 60 pesos. Es un cuadernillo delgadito. Está muy bonito. Ilustraciones muy bonitas que las vas a poder ver en mis páginas, en mis redes. Yo te lo recomiendo mucho. Si quieres hablar con alguien sobre este tema o si tú también quieres nutrirte más sobre esto, de una manera diferente, ya no solo lo que se investiga en Internet, lo que nos dicen nuestros maestros, si es que estamos estudiando algo relacionado con esto, sino que verlo desde otro punto en el que tal vez te sirva mucho para explicárselo a un niño. Te recomiendo. Te recomiendo. Perdón. Quiero ser la que seré de Silvia Molina e ilustrado por Cecilia Varela. Espero te haya servido esta recomendación. Espero que si te gustó vayas a comprarlo corriendo y que si crees que alguien puede usarlo, a alguien le puede ser útil, pues también se lo recomiendes. Yo me despido de este podcast, esperando tenerte aquí de vuelta para otra recomendación. Si quieres que te hable de algún libro, de algún cuento, si quieres que adquiera alguno para leerlo y platicarte un poquito sobre de qué trata, pues mándame un mensajito a las mismas redes que te mencioné hace un momento. Yo espero que te sirva mucho este material. Y bueno, nos vemos en la siguiente lectura.